¿Qué te pasa, Juan? ¿Qué? Así que sí te llamas Juan. Bienvenido. ¿Tú quién eres? ¿Dónde estoy? Tranquilo, tranquilo. Esa es la típica reacción. ¿Dónde estás que no te veo? Y no me vas a poder ver. Soy Invi y soy el factor 6. Investigación y creación artística. Mira, Invi, no estoy entendiendo nada de esto. Y he tenido un mal día. No te preocupes. Te he estado observando, Juan. Y estoy segura de que eres idóneo para ser guiado. Sí, pero ¿tú qué eres? Una institución de alta calidad se reconoce por la capacidad de realizar actividades de ciencia, tecnología e innovación, así como por su formación en investigación y su producción científica, tecnológica y artística, pertinente y orientada a la transformación de la sociedad. ¿Ves ese libro? El amarillo, quítalo de ahí. Mira esos chicos. Cada uno es de facultades diferentes. ¿Y tú cómo sabes eso? Yo lo sé todo sobre la Universidad del Magdalena. Mira fijamente. ¿Cantidad de créditos destinados a la investigación dentro del plan de estudios? No me esperaba que mi carrera tuviera tantos créditos. Claro que sí. Antropología forma parte de Humanidades y es el indicador más alto. La universidad no es solo estudiar y seguir un camino estricto como lo dicen todos. Acá hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, te puedes unir a algún grupo de investigación, sea con compañeros o hasta con alguno de tus profesores. Lo importante es que elijas un tema que te interese. ¿Pero eso es selección personal o la universidad me ayuda con eso? Lógicamente la universidad apoya a sus estudiantes. Te traje aquí para que vieras esto. Este es el número de estudiantes que están participando en proyectos de investigación. Son como tú, exploran sus intereses en el camino a ser profesionales. Pero Indy, ¿hay personas como yo en esos grupos? Claro que sí los hay. Sigamos con el recorrido. ¿Qué hacemos aquí, Indy? ¿Ves a ese chico de azul, el deportista? ¿Qué pasa con él? Su nombre es Andrés Romero. Vive en el barrio San Martín y su vida financiera es muy parecida a la tuya. Pero no parece un chico necesitado. Es un gran estudiante y está siendo becado. Ha participado como representante del grupo de investigación en eventos internacionales. Mira, Juan, la universidad es un espacio donde recibes apoyo. Muestra de esto es el presupuesto anual destinado a la investigación, a proyectos donde chicos como Andrés y como tú pueden explotar su potencial. ¡Guau! Porque eso es muchísimo dinero. Pero, ¿tú crees que alguien como yo podría terminar esta carrera? Por supuesto que sí. ¿Sabías que existen distintas modalidades de grado? Y una de ellas se enfoca en la creación artística, justo como lo hacen esos chicos de cine. ¿Y este lugar? Este es uno de los espacios destinados a la investigación. Y si miras el tablero, entenderás que hay muchos más espacios asignados a estas actividades. Hay muchos laboratorios y salas de cómputo. Yo no sabía que habían tantas en la universidad. ¿Son de verdad? Por supuesto que sí. Pero algunos chicos parecen extranjeros. Claro, ellos son extranjeros. En esta universidad se apoyan con investigadores externos para mejorar sus procesos. Quizá algún día yo pueda viajar a otras universidades y hacer lo mismo que ellos. Así es, Juan. Por último, debes saber que si tienes buenas ideas y proyectos, esta institución abre varias convocatorias para que puedas financiar tus investigaciones o creaciones artísticas. Si ya logré entrar, tengo que hacer todo lo que me dice Indy. Creo que tenemos un potencial investigador. Es hora de volver, compañero.